¿Eh? ¿Por qué se saca hoy? Porque ojalá, ojalá la gente se dé cuenta de que hay una opción distinta para salir adelante. Ojalá. ¿Qué propuesta de Javier Milei que le está simplemente primero? Ninguna. Es un churro, hijo de puta, que se va a robar todo igual que Macri. Ese hijo de puta que escucharon al principio es Gastón Ariel Mercancini. Alrededor de 50 años y fue el que le tiró el botellazo a Javier Milei durante su primer desfile como presidente de Argentina. Como se lo vamos a poner aquí en el siguiente video. Imágenes de la persona. Nosotros pudimos reconstruir el hecho y la persona está identificada. Se trata de Gastón Ariel Mercancini. Con Z. Gastón Ariel Mercancini. De nacionalidad argentina, DNI 22.544.022. Lo demás, el Ministerio de Seguridad. Una disculpa si les pongo esta imagen en su cabeza, pero esta es la persona. Y dice, y después los kirchneristas tienen el tupe de pedirle psicotécnico a Milei. Este es Gastón Ariel Mercancini. Y es él que tiró una botella a Milei durante la asunción el día de ayer que afortunadamente no tocó al presidente, pero sí lastimó a uno de seguridad. Y si tenían alguna sospecha de cuál es su ideología política, oh, ¿por qué no me sorprende? Votante de masa y ultra kirchnerista. La botella no alcanzó a tocar al presidente Javier Milei, pero sí hirió a uno de su seguridad, como lo pueden apreciar en este video. La persona en su momento fue increpada por votantes de Javier Milei, pero se defendió, incluso la policía lo protegió, no sé por qué. No fue detenido en el acto, pero bueno, veamos el video. Basta, basta, traidor, traidor, ¿sabes qué? ¿Le importa un solete lo que hace, madre mía? Tranquilo, con su financia, todo va. Pues aquí lo tiene, identifíquelo, si lo ve en la calle. El agresor del presidente Javier Milei, Gastón Ariel Mercancini, este su DNI, integra una organización social de izquierda. Un delincuente con antecedentes penales que estuvo preso por daño agravado y había salido hace una semana. O sea, son delincuentes. Los kirchneristas y los de izquierda son unos delincuentes violentos. Y ellos son los que predican paz, amor, tolerancia, inclusión. Bueno, así son estos tipos de esta línea, esta gente kirchnerista de izquierda. Pero bueno, trate de cuidarse porque es apenas el primer día. Faltan más intentos para hacerle daño a Milei o para que su residencia sea corta. Así es que, prepárense argentinos porque se viene una etapa muy difícil. Si el video te gustó dale like, suscríbete a mi canal, yo soy el Don Joel y ya sabes que yo soy... Pasado, rojo pastillado.